Vamos a iniciar este bloque de nuestro programa hablando de un emprendimiento realmente muy interesante que se está desarrollando en proximidades de Campo Santo en el Departamento General Güemes. Se trata de un sistema de engorde a corral, el establecimiento San Carlos. Allí tuvimos la oportunidad de dialogar con Juan Pablo Caro acerca de las características de este emprendimiento. Este feedlot, desde que puso un animal su primera pata, digamos, hace un año y dos meses, así que bueno, sí, estamos hablando que es un establecimiento bastante nuevo, pero bueno, ya manejado, formación, pero ya con 10.000 animales, así que bueno, produciendo, produciendo full. En este lugar se hace también caña de azúcar y tienen un ingenio. ¿Por qué esta idea de complementación con un feedlot? Así es, es parte de este grupo empresarial, del grupo Ruiz, de hacer algo autosustentable, digamos, de todo su grupo. Entonces, esto arranca raíz del ingenio azucarero, de lo cual se utiliza principalmente lo que es un subproducto que se llama bagazo, que es toda la parte sólida, digamos, de lo que queda de la elaboración de caña de azúcar. Entonces, con eso utilizamos como base de fibra para la alimentación de este feedlot. ¿Cómo es el ciclo? ¿Cuándo entran los animales? ¿Cómo lo tienen ustedes programado y diagramado también las dietas? Bueno, este es un feedlot que sería un feedlot de recría y terminación. O sea, son ciclos largos, en promedio de 150 días, donde en promedio entran terneros, tanto macho como hembras, de 180 a 200 kilos, en su mayoría recién destetados, o con alguna pequeña recría, y están saliendo aproximadamente entre los 380 y 400 kilos. Hay también ingresos de animales más pesados, que son con destino a exportación, o son con un destino de mercado de animales pesados, que bueno, entran con un peso cercano a los 300 kilos y están saliendo con unos 450 a 500 kilos. Pero básicamente, lo que es la mayor parte, que es como les decía, de recría y terminación, nos basamos en cuatro dietas, una dieta de recepción, que están los primeros 20, 25 días. Luego ingresan a lo que es la parte de recría, que las hembras van con una recría, y los machos pasan quizás, si son muy chicos, con una recría de poca energía, y luego se va aumentando esa energía, donde pasamos una recría 2, le llamamos. Y por último, vamos a la última parte, y corta en este caso, que nos lleva entre 45 a 50 días, que es una terminación, para ya salir listos los animales para faena. Esto es un ciclo que se van rotando todo el tiempo, no es que tienen un mismo lote de animales que los llevan hasta el final, sino que están en continuo movimiento. Así es, este es un filo que permanentemente ingresan animales, y salen animales gordos para faena. O sea, semanalmente están ingresando y se está reemplazando lo que se está vendiendo. Entonces, durante todo el año, acá no hay diferenciación, ni por, realmente, ni por clima, ni por estación, ni por momentos, sino que la idea del grupo, digamos, es que permanentemente existan ventas semanales de animales, o sea, de abastecimiento de gordos para la región. ¿Cuánto lugar ocupa el feedlot y cuánta gente tienen a cargo para ocuparse de los animales? Bueno, el feedlot en sí está dentro de un predio de 60 hectáreas, donde están los corrales, patio de comidas, instalaciones y demás. Eso es lo que ocupa realmente, bueno, el feedlot. Pero bueno, después todo lo que es producción de comida, producción de alimento y demás, lo hacemos desde el ingenio, que, bueno, tiene un predio con una producción de caña y de más de 5.000 hectáreas, y toda la parte de granos que viene desde otro campo, del mismo grupo que está en la zona de Anta, en Salta, donde nos abastecemos desde ahí de toda la parte de granos. El proyecto estaba planificado para unas 15.000 animales en una primera etapa. Hoy estamos en el orden de los 10.000. Calculamos que a principio del 2025 ya estaremos finalizados la primera etapa con estas 15.000 cabezas, y de ahí se analizarán algunas cosas y demás. Por ahora venimos bien, la producción viene bien, es una zona muy sana para este tipo de producción, para un encierre. Tenemos, por un lado, malo porque son pocas las lluvias que tenemos acá, el régimen de precipitación es bajo, pero eso nos da gran facilidad en la parte de producción para este esquema. ¿Con qué animales, con qué razas trabajan o qué cruzas? Bueno, acá estamos en el centro del NOA, de la Argentina, entonces necesitamos sí o sí trabajar con cruzas, cruzas sintéticas, buenas cruzas. Estamos refiriéndonos a Brafford, un Brafford bien definido, un buen Brafford, Brangus, puede ser también algo en lo que tiene que ver Santo Gertrudis, algo de Bosmara. Entonces siempre buscamos tratar de tener esa justicidad, porque por el clima que tenemos, el calor en la zona que no es menor, bueno, todas las cuestiones que el norte de por sí tienen desventaja, digamos, donde tenemos que adaptar este tipo de animales, pero siempre tratando de buscar una muy buena cruza que realmente sea productiva. ¿Quiénes son sus proveedores o dónde compran ustedes? Bueno, no, proveedores, la verdad es amplio. Los proveedores están desde todo lo que sería NEA, NOA y hasta el litoral, o sea, estamos hablando desde el norte de Entre Ríos, Corrientes principalmente, donde vienen muchos animales, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Tucumán, Salta, donde, bueno, hay menos hacienda, pero de muy buena calidad, y bueno, realmente es todo el norte y muchas firmas, digamos, las que son los proveedores, digamos, de este film. ¡Gracias!